¡Aplausos! Con jersey de azul color, badeándote al andar, al estilo de un cowboy, dispuesto para el gran berreal. ¡Aplausos! Tienes como diversión a las chicas fastidiar, si es que no hay un defensor que a ti te pueda replicar. Yo no creo en tu maldad, pues por una pequeñez yo te he visto sonrojar, también llorar alguna vez. Tienes como diversión a las chicas fastidiar, si es que no hay un defensor que a ti te pueda replicar. Tienes como diversión a las chicas fastidiar, si es que no hay un defensor que a ti te pueda replicar. Estamos juntos a bailar al club, lo pasaremos fenomenal. Twistearemos hasta las 10 y vamos, vamos otra vez. Este puesto me lo combáen para ti, con las ganas de verte bailar. Campo yo como bailas para mí, disfrutaremos a rabiar. Y a Mario Amparo, baila Mario Amparo, la gente te va a acompañar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!